Y ahora los pasadores En esta fiesta te conocí Donde tú y yo nos enamoramos Esta es la fiesta sin igual Zapateando con los pibes Llegó la hora de mi partida Te dejaré con mi recuerdo Tu triste canción llegará Al saber que yo ya me voy Y me iré muy apenado No sé si tú sientas lo mismo Tu triste canción llegará Al saber que yo ya me voy Y me iré muy apenado No sé si tú sientas lo mismo Tu triste canción llegará Al saber que yo ya me voy Bueno, un saludo Para Dani, José Luis, Tilo y Zulma en Buenos Aires En esta fiesta te conocí, donde tú y yo nos enamoramos Esta es la fiesta sin igual, zapateando con los triples Llegó la hora de mi partida, te dejaré con mi recuerdo Tu triste canción llegará, al saber que yo ya me voy Y me iré muy apenado, no sé si tú sientas lo mismo Tu triste canción llegará, al saber que yo ya me voy Y me iré muy apenado, no sé si tú sientas lo mismo Tu triste canción llegará, al saber que yo ya me voy Y los vanos se pateando, se pateando, con los pibes arriba Zapatito, 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 zapatito Y me iré muy apenado, no sé si tú sientas lo mismo Tu triste canción llegará, al saber que yo ya me voy Y me iré muy apenado, no sé si tú sientas lo mismo Tu triste canción llegará, al saber que yo ya me voy Y nos vanos, se pateando, se pateando, se pateando Y nos pides Y nos vanos, se pateando, se pateando Y nos vanos, se pateando, se pateando, se pateando